... Amigos de BPI, muy buenos días a todos los que nos visualizan a esta hora a través de nuestra señal. A esta hora nos encontramos en el Hospital Vargas de Caracas, en donde médicos y enfermeros deciden salir a las afueras de este centro hospitalario, uno de los principales de la ciudad capital, a protestar por reivindicaciones laborales. A esta hora, como pueden ver en sus imágenes, además de unos médicos y enfermeros, también se encuentran representantes sindicales, como lo es Pablo Zambrano, representante de Fetrasalud. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. ...de Venezuela y sobre todo al sector salud. Pablo, quisiéramos conocer también tu opinión acerca del presidente de la República, Nicolás Maduro, habría dicho que haría alguna reforma del sistema de salud. ¿Qué esperan ustedes en cuanto a este anuncio? Y si hay alguna voluntad hasta el momento, tras estos 28 días de protesto. Bueno, fíjate, hasta ahora nosotros lo que hemos visto es que las acciones del gobierno son pañitos de agua caliente. O sea, no creemos concretamente en sus promesas, porque cada vez que accionan y prometen, a la final vemos un sistema de salud, que es el que tenemos, pues, sumido en una profunda crisis. Hasta el día de hoy no nos han dado ningún tipo de respuesta, son 28 días de paro, la salud sigue profundizándose en la crisis. Nosotros le hemos dicho y lo hemos denunciado y hemos utilizado la denuncia para que se corrija la situación de salud, más el gobierno no escucha. Tendremos que esperar la vía de los hechos, a ver si es verdad que va a cumplir el gobierno con lo que está diciendo el presidente Maduro. Lo que sí que nosotros estamos firmes en nuestro propósito, nuestra lucha es por un salario digno, nuestra lucha es porque se cumpla el derecho constitucional a la salud y a la vida. Y una de las cosas que hemos ratificado y la volvemos a decir es que esta es una lucha de los trabajadores. Es una lucha donde la logística es de los trabajadores. Aquí individualidades y otros grupos no están trabajando con nosotros, somos los trabajadores los que tenemos nuestras manifestaciones y estamos luchando al lado del pueblo venezolano en búsqueda de soluciones. ¿Tinúa el paro? El paro lo ratificamos, en este caso el colegio de enfermería, la federación de enfermería, FETRA Salud, la federación de farmacéutas, bioanalistas, trabajadores sociales, psicólogos, o sea, todo el equipo multidisciplinario de salud está en pie de lucha. Este paro es hasta que el gobierno nos dé una respuesta, no vamos a descansar. Si están pensando que compañitos de agua caliente nos van a calmar, bueno, se equivocaron, estamos firmes en un propósito. Queremos un salario digno y queremos atender a nuestros pacientes con dignidad. Nos cuesta llegar a nuestra institución. Quisiéramos que nos pusiera también transporte, ya que he visto que en otras instituciones le han puesto transporte público. Además del transporte público, también ustedes han pasado de dificultad con la dotación de uniformes. ¿Cómo hacen para sus chicos? Tenemos tiempo que no nos dotan de uniformes. También tenemos problemas con nuestra salud. Yo, por ejemplo, soy hipertensa, y aquí para que me den un losartán potásico cuesta Dios y su ayuda. Tengo que valerme de segunda y segunda para que me hagan un récipe, para que me den unas tabletas del losartán potásico, cuando en verdad yo soy paciente hipertensa. Ni siquiera por ser trabajadora de la salud tiene... Ni siquiera por ser trabajadora de aquí me facilitan el losartán. Tengo que valerme de prácticamente artimaña para poder que me den las tabletas. Yo no tengo una salud aquí, nosotros ninguno tenemos salud asegurada. Trabajamos en muy malas condiciones físicas, sanitarias. Los baños son horribles. Los dormitorios, muchos dormitorios, los colchones están sucios. ¿Cuál es la exigencia principal que le hace al gobierno nacional, ministro? La exigencia principal es que nos dé un saldo digno, ya que somos profesionales capacitados a nivel universitario. Nosotros hemos visto materias de medicina, farmacología, bioquímica, fisiopatología. O sea que cuando nosotros tratamos a los pacientes, nosotros sabemos el por qué tratamos a los pacientes y cómo los tratamos. Con conocimiento científico tratamos a esos pacientes. No es que de cualquier manera yo lo voy a poner en inyección así, porque así nomás vamos a ponerle en inyección. Nosotros sabemos por qué le estamos colocando esa inyección. Licenciada Gloria Mercedes Herrera. Bien, agradecemos también el testimonio de la licenciada Gloria Mercedes. Ella es enfermera del Hospital Vargas de Caracas y también dice que es hipertensa, por lo que no consigue. ¿Cuáles son sus medicamentos necesarios para suplir su enfermedad? También vemos otros enfermeros con algún tipo de protesta, bastantes particulares. Él coloca en su uniforme lo que son algunos insumos de la canasta básica, también medicinas y detergentes, jabón. También vemos algunos, lo que es referente a lo que es harina de maíz. Esto con sus respectivos precios que se consiguen en el mercado regular o incluso en el mercado paralelo. ¿Por qué decidiste realizar este tipo de protesta? Bueno, en el día de hoy nos encontramos ya con 28 días de paro. El motivo de yo decidir sumarme a esta protesta es exigiendo un salario digno, un salario justo. Le exigimos al señor presidente, al ministro de salud, para que se aboque. Y bueno, él siendo más obrero, él debe saber. O sea, nosotros, yo como enfermero le invito al señor presidente a que viva un mes con el sueldo que nosotros cobramos actualmente. ¿Cuál es el sueldo? Está menor a los 4.000 bolívares. Y claro, hay algunas primas, algunas cosas, pero no llegamos ni siquiera ni a los 7, 8 millones. Y pues como tú podrás ver, tú sales a la calle, el kilo de bistec está en 7 millones, una mortadela está en 7 millones, el kilo de queso ya está llegando a los 7 millones, el cartón de huevo. Entonces, ¿sabes? ¿Tú qué haces con esa mensualidad? ¿Qué puedes invertirla? No, invertirla no. O sea, invertirla aquí no se puede. O sea, si en dado caso, pues como... O sea, de repente, abocarme a las cosas necesarias. O sea, es el día a día. O sea, hay muchas cosas de las cuales hemos olvidado. El de repente salir un fin de semana. Soy padre de dos niños. O sea, mis hijas tienen que estar en la casa porque para salir a la calle, un helado, algún producto que queremos comprar, un agua o mineral, el litro está en 2 millones de bolívares, ¿sabes? Entonces, nos hemos restringido a muchas cosas. ¿Cuáles son las peticiones específicamente que haces al gobierno nacional? Un salario justo y un salario digno. O sea, no que nos tiren esos potecitos de humo a los cuales están acostumbrados, que si bonos y bonificaciones, tenemos entendido de que hay una contratación colectiva que salió con un sindicato del gobierno en el cual, pues para el 2019, van a ser pagaderos el total de 120 millones, los van a dar viví mensual. O sea, nosotros no estamos exigiendo eso. Nosotros lo que estamos exigiendo es un salario digno y justo que se acorde a la hiperinflación que estamos viviendo ahorita en nuestro país. Rogelio Torres. Bien, agradecemos también el testimonio de otros de los enfermeros del Hospital Vargas de Caracas, ellos que han descendido entonces a emprender desde tempranas horas de la mañana una protesta a las afueras de este centro hospitalario. Esto, en el marco del día número 28 de protesta de paro activo convocado por el Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, en donde ya han indicado recientemente los representantes de este Colegio de Enfermeros que ha sido acatado hasta en un 90% en todo el país. También, más temprano, como podían ver a través de la señal de BPI, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Petrasalud, aseguraba que el paro va a continuar hasta que el Gobierno Nacional y también el Ministerio de Salud atienda las exigencias que se mantienen. Estas siguen siendo salarios dignos. La verificación en efecto de las tablas salariales de los trabajadores de la salud, mejora de las condiciones laborales, esto en cuanto a la infraestructura de los centros hospitales y, por supuesto, la dotación de insumos médicos para la atención primaria de los pacientes. Es parte de la información que se genera a esta hora desde el Hospital Vargas de Caracas. Nosotros seguiremos muy atentos a lo que siga ocurriendo con este paro convocado por los trabajadores de la salud. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez.